Bien. Jenny cree que tienen gente atrapada en contenedores en los muelles. Tenemos que empezar a abrir puertas hasta encontrar el premio. Les diremos a tus muchachos que se queden atrás, que nadie se interponga ante mis disparos. Absolutamente. Eres la reina de este tablero, nena. Todos lo sabemos. ¿Dónde está mi hermano? Tiene que estar en una de esas cajas. Tienen gente escondida en todos lados. ¡Vale! 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 ¡No está aquí! Bien. En esta no está. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Fetch! ¡Suscríbete! ¡Fetch! ¡Suscríbete! ¡Creo! ¡Alguien está atacando a los Agolan! ¡Estoy corriendo para escapar! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Espera! En un callejón cerca de la estación del monorail al sur. ¡Oh, no! ¡Están volviendo! ¡Debo esconderme! ¡Brent! ¡Brent! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡No! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Shane! ¿Tienes a alguien cerca de la estación del monorail al sur? Mi hermano está afuera. Necesita ayuda. Sí, seguro. Yo me ocupo. Estaré ahí pronto. ¡No! Mientras corría hacia Brent, me sentía bien. Estaba yendo a casa. Estar con él recompuso mi mente. No más ataques de pánico en los que tenía que aferrarme a los recuerdos para calmarme. Él era mi apoyo. Estaba ansiosa por verlo. No, no es Einar. ¡Veis! ¡Gracias! ¡Zoros! ¡Brent! Hermanita. ¡Oh, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Hola, Brent! ¡Sí poteres! No necesito, cariño, pero necesito que trabajes para mí. Al menos hasta que me organice en la ciudad. Prometo que te lo devolveré nuevo. ¡Fetch, no! Lo juro. No lo hagas. Solo unos trabajos más. ¡Fetch! ¡No, no, no! Casi pierdo la cordura otra vez. Tenía que encontrar un recuerdo, incluso un mal recuerdo, en el cual concentrarme para aferrarme. No tener hogar es como ser una cucaracha humana. Las miradas despectivas nunca acaban. Pero luego probamos la primera dosis. ¡Y diablos! Ser una cucaracha no era tan malo. Pero para mantener esa sensación, hacíamos cualquier cosa. Promet vio lo que se venía. Incluso escondió mi droga e intentó que yo me limpiara junto con él. Pero estaba muy metida. Se sentía... Se sentía tan bien. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Cuando Shane capturó a Brent... en lo que sí. Parece que tu cuerpo fue resistente y desarrolló un nuevo poder para ayudarte a soportarlo. Sí, así fue. ¿Quieres verlo? ¡Atácame! ¡Bien de cerca, con un grupo de tipos! Me estabas ocultando algo, señorita Walker. Tal vez. Créalos de nuevo, te mostraré un espectáculo. ¡Esqu cantidad de espectáculo! ¡ looks fuerte! ¡Eito que algo fue romántico! ¡No, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue las líneas amarillas y permanece en el medio del pasillo. No hay escapatoria. Las salidas están selladas. Aquí te permitiré atacar hologramas de mis hombres, pero con una condición que ya no me ocultes ninguno de tus poderes. ¡Trato! Pasé años huyendo de estos tipos. Luchar contra ellos es más divertido. ¡Ven aquí! ¿Por qué tienes tanta ira? ¿Por qué disfrutas tanto eso? Crees que el mundo es tu enemigo, pero a veces estás rodeada de aliados. ¿Por qué odias tanto a los conductores, señorita Walker? A todos nos cortaron con la misma tijera. Lo göré que tiene mas de cuando como des cambia antes. ¡En serio! ¡No! Sí, du&a. Si no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!